Una señorita Caminito del chañar Inventa cualquier cosita Pa' poderme acompañar Pa' poderme acompañar Una señorita Me ha alegrado el porvenir Su cintura de avispita Con mis manos yo sentí Con mis manos yo sentí Morenita, morena Con tus trenzas me atrapas Sabrosita de algarrobo Es tu boquita coloral Tu boquita coloral Una señorita Me ha alegrado el porvenir Agujita generosa Que ha bordado para mí Un chaleco de vicuña Y una manta pa' cubrir Los abrazos que nos damos Tapaditos por allí Tapaditos por allí Bocadito de quinoa Cariñito de alfalfal Sabrosita de algarrobo Pues tu boquita coloral Tu boquita coloral Tu boquita coloral Muy adentro en la quebrada Debajito del chañar Si tu mamá nos pillara Nos tendremos que casar Nos tendremos que casar Nos tendremos que casar Un chaleco de olor Gracias.